Buen día, ¿cómo andan? Acá los saludo desde mi rinconcito de oración, el rinconcito de Jesús donde preparamos tantas cosas, para contarles algo muy especial. Este mes, nosotros, todos los cristianos, celebramos el mes de un libro muy importante para nosotros. Yo el otro día les mandé un poquito de información para que vayan aprendiendo y para que vayan recordando, porque seguramente muchos ya lo conocen. Miren, esta es la que yo tengo en mi casa y se llama, ¿alguno sabe cómo se llama? A ver, estoy escuchando por ahí. Biblia. Este libro se llama La Biblia. A ver, repetimos todos, porque es una palabra medio difícil. La Biblia. Y en este libro vamos a encontrar una cosa muy importante. Vamos a encontrar todos, pero todos, los secretos de Jesús. ¿Ustedes tienen ganas de conocerlos? Seguramente muchos secretos ya los conocen, pero vamos a recordarlos. ¿Están preparados? A ver, escuchen, escuchen, escuchen. En la Biblia Jesús nos cuenta cómo es su familia. Mamá María, papá José. También nos dice que él ama mucho, mucho y los cuida mucho a todos los niños. En la Biblia también conocemos a los amigos de Jesús, como Seferino, que era su amigo, que siempre llevaba una Biblia abajo de su brazo. En la Biblia conocemos la muerte de Jesús y la resurrección y todo el amor que él nos da. Y en la Biblia también conocemos el festejo de Navidad, el nacimiento de Jesús. Todos estos secretos, sus enseñanzas, sus oraciones, las podemos encontrar en la Biblia, en el gran libro del pueblo de Dios. Bueno, ¿qué les parecieron todos los secretos? Algunos seguro lo conocían. Todos esos secretos y muchos secretos más están acá, en el libro de Jesús, en el libro que él nos regaló a nosotros. Cada vez que queramos conocer de su vida, podemos ir, buscarlo, pedirle a mamá, a un familiar que nos lea un pedacito de la Biblia. Y para leer la Biblia, les quería contar algo muy importante. Hay que hacerlo con mucho respeto y con el corazón bien abierto. Cada vez que encendemos la velita para leer la Biblia, no se olviden que hay que hacerlo con mucho respeto, con silencio, abriendo nuestras orejitas y abriendo nuestro corazón. Los invito a que la dejen en su rinconcito en casa y que estos días puedan leer algo con algún familiar que les pueda compartir y hacer algún trabajito lindo para tener en cuenta que en el mes de septiembre celebramos el mes de este libro tan pero tan importante. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar, brillará, brillará sin cesar. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los dejo, me voy a rezar un ratito y ustedes también lo hacen en casa. Un beso grande.